El guarrameta de Almenar, Chao Medomene, que saluda al equipo arbitral, también al rival, al capitán del Cartagena Los jugadores posando para la fotografía previa, los futbolistas del Valencia, Club de Fútbol ya sobre el terreno de juego Así que todo listo, todo preparado para que en breves instantes comienza el rodaje del esférico ¡Comienza! Y el partida sin el Antonio Puchades Con Dovia para Kangin, Aremore Kangin, el llansament de Kangin y el balón perdón del traveser No se va a pensar, allá va Vicente Esquerdo, otro en ese córner, Voltán Cadet, que ve El balón que trao de puncha ahí el porter, Mar Martínez, Aremore que se embola en el Manu Ahí está la disputa de Manu, entra de Islaria, el llansament de Manu, atrapada ahí el porter Recupera la pilota izquierdo, izquierdo para Kangin, Aremore Kangin, Kangin para Manu, es buena Aremore, entra Manu, Manu Vallejo de Islaria, busca el llansament, el balón que ha tocado en el lloro del Cartagena y es córner Bueno, pues ahí está, recupera la pilota de Valencia, que ve ahí Kangin, se va Kangin, Kangin, la fica a ver a Maxi Maxi, Molforsat, Arrere, el balón, Manu Penalti, penalti Es penalti, es penalti que le enfeta a Manu Es penalti, claro, el que le enfeta a Manu Vallejo Se anticipó al guardameta del Cartagena y estuvo más listo que nadie ahí Manu Vallejo poniéndole el cuerpo Le ha visto venir, he visto El penalti, allá va Maxi Gómez, mira la pilota, mira la portería, allá va Maxi Y fuera la tiráfora, la tiráfora Maxi Gómez, el balón y el pante, el pal derecho Y ahí está el final de la primera parte, así en el Antonio Puigades, la ciudad esportiva de Paterna Alberto Carbonell, pues va a donar inicio, la segunda parte entre el Valencia y el Cartagena Anem a ver esa falta, perillosa davant la frontal del área Allá va el llanzament Va a pegar el Való, que ahí de punx ha atret Jome Domènech Llanzament de esa falta directa del Cartagena de punx Pues allá va esa falta lateral que va a botar el Cartagena, Nacho Gil Le ha encargado de ficar la pilota en movimiento Y va a dar balón para ni que estar atensa ahí, eh Pero evitar ahí desachustos, errades en defensa Van a Chogil, llanzament directe Y gol Gol nuestro El gol en propia puerta Gol en propia puerta de Paulista Gol en propia puerta de Paulista En este minuto 64 Paulista en propia puerta Ahora juegas otro partido Ahora estás jugando otro partido Ahora el llanzament De Canguin Ahí está el canterá Y lateral ahora del Valencia Buscando el pase para Rubén Sobrino Ahora para Jason Jason que se entra Dislar y entraba Manu Vallejo El remat Rubén Sobrino El balón, el balón, el balón El balón hasta el pal Arriba también Ahí estaba Centelles Y la pilota que se nena fuera La pilota Herrere Ahí está Canguin Ahí está Gol de Canguin El gol de Canguin Y gol Sí señor Gol Gol de Canguin El gol del empate Lorenzo En el minuto 60 No La errada de Eich Que atenta está ahí Canguin Para empatar el partido La errada ahí Del portero El cartachén A Stad Molviu Sí señor A Stad Molviu Ahí Canguin Ahí está Ouro Razic El serbe en la pilota Ouro Razic Que entra Guillem Molina Ahí está Guillem El lateral del Valencia El pase para Jason Jason que busca el lanzamiento Gol Y gol Y gol Gol del Valencia Jason A marca Jason Remesero En la chuda La chuda De un defensor El llanzamén De Jason Atocata Retalla el ex blanco El valor Se embolanar Continúa ahí Entran perdins La pilota verá Canguin El llanzamén De Canguin Golaz 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 de Canguin Golaz de Canguin Golaz de Canguin Golaz de Canguin El minuto 30 En un 3-1 ¿Sabes para qué va a venir bien esto Rubio? Lo dice Daria Ojo a la pilota Llame El valor para Rubén Sobrino Rubén Sobrino La va a deixar pasar a Neva Entra Yunus Per la dreta Rubén Sobrino Le va a pegar Fora el llanzamén De Rubén Sobrino Se va a fuera En el primer equipo Hugo González Lleva a hacer Ojo ese llanzamén Desde fuera Ahí Ojo ese valor Está estabilado El traveser Ese valor Está estabilado El traveser Y ahí está El final del partido El último partido De la pretemporada Que acaba en victoria Valencianista 3-1 Davante el Cartagena Amb el doblet De Canguin Ese golaz El 3-1 Sí señor Un Valencia Que ya dic Que fica el punto y final A esta pretemporada Invicta No ha perdut Ni un partido El Valencia Tres victòries Un empat Tres victòries 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 Gracias.